No, aquí es por equipos, tío. ¿Ah, por equipos también? ¿Qué pasa? Que el que va matando de mi equipo y también me va dando... No, van todos en pistola todavía. Joder, pero si te he disparado yo la eternidad, tío. A ver, que me estaba diciendo el Garra para grabar de Island. Ah, hostia. Y le dije yo, espérate que venga el Tommy. Y me dice, no, estáis activos con el DCA. Y digo, no me da cuenta, tío. Vamos. Y si puede Garra ahora... Me lo han quitado, tío. Enemigo abatido. Ah, vale. No sé que me lo habían quitado. No, hombre, dejalo. Vamos a jugar con DCA y ya mañana grabamos, que Garra está todos los días. Y decía que... Claro, claro. Por eso, por eso también. Es igual, ¿eh? Yo juego esto y ya está. No, 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 espérate, ahora vengo. Pues espérate, a ver si... El Garra está aquí todos los días. Es lo que dice. He matado uno. Yo también, pero no sé, porque como no me pareció la baja... Sí, voy a 1-0, o sea. Yo le tengo un lío a no apuntar, sin apuntar directamente. No, hay que apuntar, tío. No, yo le doy sin apuntar, no me hace falta. Creo que tiene el Call of Duty, que me ha ayudado mucho. ¿Es Black Ops 2? Madre mía. Tío, pero ¿cuántos hay? Hay 3, tío. Por eso no había nadie. Chico, voy a pasarlo para grabar la grabación, ¿vale? Vale. Vale, tío. Ahora que tengo que empezar. Lo he dejado casi listo, pero no acabo de matarlo. Y ahora prepara la bandica. Escúchame, la bandica que lo grabo en modo ventana y en modo direct, porque el juego está en ventana. Direct, direct, direct. Pero que el juego está en ventana, ¿no? Bien, me ha dado la nueva arma ya. No, está en direct, tío. Yo he mandado la nueva arma. La 1911 creo que llevo. No, ya vas el revólver, ¿no? No, la... M11 creo. La 1911, que diga. Pero ¿dónde está la peña, tío? ¿Dónde está todo el mundo? Pero ¿ya está llegando? Sí, tío. Vale, pues yo voy entrando ahora. ¿Está entrando el nuestro? No, estoy entrando ahora en el origen. Ah, vale. No ha habido a nadie, tío. Bueno, 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 por favor. Con 58, tío, en extremo. Le metí 4 o 5 tiros. Ok. Pero vamos a guardar el fanático. Sí, 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 en extremo. Sí, ¿a dónde? Con el disparan, tío. Menos mal, decía que me avisaste ya del vídeo, tío. Yo no me di cuenta, eh. Ah, mierda. Ya, a mí se me hizo muy corto. Y aparte, como cortó y seguías hablando, dije ya, hostia, este no lo renderizó. A mí también me pasó en un vídeo, me parece. Sí. Pero me creía que... El del GTA, ¿no? Sí. Yo creía que lo había hecho así. Porque aquella noche, como dijimos tantas burradas y dijimos tantas gilipollezas, íbamos tan... ...mamados. A mí a veces me pasa, también. ¿Esto qué es? Ah, que estáis jugando a un de esos premium, ¿no? Maestro Armero, estamos jugando. Yo no tengo eso. Si no te mueves, en breve, alguien te hará un rico rico. Yo no tengo la expansión esa, no puedo entrar con vosotros. ¿Qué? ¿Ah, no? Hostia. Bueno, pues acabamos esta y salimos. Sí. ¿Qué expansión es esta, tío? Mierda, que es sin balas, tío. Maestro Armero ha dicho que es. Ah, sí, porque yo me he puesto a jugar a... ...a la de esto. Y ya no hemos quedado en las expansiones. Mira, que de puta madre, porque tengo que matar no sé cuántos con pistola, pero es que no veo a nadie. Yo sí veo que esto va bien, que a lo mejor me compro las expansiones. Pero sí veo que va a todos los días. Como está yendo... Pues ha sido ahora, tío. Dark, en serio. Yo estuve jugando la semana pasada y nunca me he dado los problemas de esto así de servidor. Esta semana. Sí, porque creo que están teniendo problemas con los servidores SEA, tío. Creo que están hackeando, no sé qué otro. Sí, han hackeado los servidores. Bueno. A correr, tío, este. Eh, me había pistola, me dieron, tío. Qué puto pro. Bueno, bueno, bueno. Ese tío no se muere. Ah, mierda, tío. Vale, voy a entrenar yo aquí en una mientras termine vosotros. Y me lo quitan, tío. Estás en el otro equipo, Tommy. Pensé que estabas conmigo. Pistola y cuchillo. No, pues me lo quitan, tío. Me lo han quitado. Venga, y la espalda. Venga, uno más y empiezo con las ametralladoras ya. No jodas, pero ¿cuántos te llevas matados? Cuatro. Venga. Pero. ¡Joder, puta! ¿Y la G13 ya la has hecho? ¿Y la G17? O sea, voy a empezar con las... Con las ligeras. No, no. Joder. Sigue en escopetas, creo, ¿no? Oye, estoy en la... Me falta una para acabar con las pistolas, hombre. Tío. Bueno, sí, venga, hombre. ¿Qué? Me pone aquí ahora... Rivel 2 de 11. 1 de 2. Venga, ya. Ese que me mató, tío. Ah, puta, pero es que no encuentro a nadie. Hostia. Estoy corriendo como un loco de lado a lado, tío. Y todos corremos al lado contrario y nunca nos encontramos. Venga, ya tengo otra. F-17. Eh, tenía que haber cambiado, ¿no? No, me falta una para acabar la G17, tío. Son 3, 2. Son 2, sí. Mira. Venga. Pille de ser al final. Oh, tengo la... Una escopeta. Desbloqueado. Mmm, a ver me siento la 10-14. Es que... Es que no me gusta nada. Tío. Quítan vida. Cario. Coño, ¿le está todo el mundo, tío? Y ahí hay uno. Oh. Qué buena. Tengo una consilenciadora ahora. Mira, mira, mira. Esto es pura pistola, tío. Sí. Ya no sé cuántas pistolas... Hostia, puto, tón. ¿Has visto, eh? Qué buena. Sí, vamos en la misma tú y yo, eh. Pues me queda una. Y lo tenía ahí a tiro, el de atrás tuyo y tu compañero, y no lo he matado, no sé por qué. Pero me ha costado matarte la eternidad. Escúchame, toque, para agacharte, tirarte azul y todo en este clavezo, ¿cómo lo tienes? ¿Bien? ¿Guay? ¿En cuál? ¿En este? Sí. ¿En el 13? Sí, más o menos. Es que me tengo acá de cuarto, ya lo que te digo. Cuando me adecuade bien, 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 ya te diré como... Como va a todo. Pero ¿cómo campea ese... Vaya compañero que tienes ahí campeando el hijo de la gran puta? Qué puñetazo en la boca le pegaba, tío. Yo no veo a nadie, tío. Hay tres en nuestra arma, dos en la siguiente y uno que va dos o tres por delante, ¿sabes? ¿Del tuyo o del mío? Coño, ¿y por qué me he quedado bloqueado? Oh, qué buena. La siguiente ya. Oh. Mierda. Ya voy a la siguiente. No veo a nadie, tío. Eh, hay gente, hay gente, hay gente. Yo. Era yo. Te estoy viendo, tío. Y el cabezón ese me ha quitado a mata. Pero me ha dejado en vuestra línea de tiro, tío. Pero, ¿dónde está la gente? No lo sé, tío. Tarda mucho esto en el terapia. Estamos en las oficinas, eh, por si... Y a mí me han dejado, ah. Venga, aquí hay otro, venga. Venga, ¿dónde estás? ¿dónde estás? ¿dónde estás? Uy, qué campero, tío. Vale, tío. Qué... El Tommy, tío. Qué campero, chaval. Es que te estaba escuchando. Digo, guau, al igual me asomo, anda. Digo, yo lo puedo ahí abajo. No vaya junto. No. No. Sí, que lleva, tío. Una G-18. La madre que lo parió. Estas son puras pistolas, ¿no? ¿Eh? Son puras pistolas, ¿no? Sí, pistolas todo el rato. ¿A dos muertes? Esto que pone aquí... ...1.000 tickets, 300 tickets. ¿Esto qué coño es, tío? 2.100 tickets. Son las muertes que tienes que hacer, tío. Para ganar. Ah, vale, vale. No, me estoy quedando... Aquí se ha quedado muy atrás. Vale, no veo para entrar una partida de esto, tío. Son puras pistolas, tío. Sí, sí, pero mola, mola. Debería de fábula, porque yo tenía que hacer... No sé cuántas muertes con pistolas. Voy de último, tío. Que te avergüenza. Ah, tío. Va con la 93 SR, tío. Y eso es... Vamos. Voy si chetado contra pistolas, tío. Vale, que tu equipo están campeando... Como cabrones, eh. Qué bajo, yo lo tengo que moverse, tío. Pues... Pues en las esquinitas de tanto rato. ¡A dos, a dos, a dos! ¡A dos, a dos, a dos! Uy, tercero. Que la G-18 iba de miedo, eh. No, la G-18 es buena, tío. ¿Dónde cojones estáis, chaval? Bueno, y no lo he matado, tío. Pero si te he vaciado dos cargadores, casi. Venga, tío. El Magical este... No sé cómo me ha dado, tío. Qué puta puntería tienen, chaval. Algunos sí, tío. Algunos tienen una puntería... Cuanto menos sospechosa. Ayuda para matar. Pero no me dan los puntos. Y no lo mato, tío. No lo mato. Ah, te he matado yo, tío. Me ha matado a mí, tío. ¿Cómo te he dejado, tío? Pues tocado, eh. Tiritando, ¿no? Hostia, pero te he metido dos hit markers, eh. De los lindos. Pero yo soy muy pro, tío. Claro, claro, claro. Nadie lo ha dudado. Ah, va a ir ahí en la bombada. Venga. La revólver esta. Nos va a costar matar, chaval. Vamos. Pues el revólver... Joder, tío. El maestro Betty. Este siempre me mata de un tiro, tío. Mira, ya ha matado uno. El revólver es bueno, tío. De un tiro suele matar, eh. Sí, sí. Si le das en el pecho, mata, eh. Pues me queda uno para matar con el revólver. Voy de penúltimo, tío. Que puta vergüenza. Estáis abajo, ¿no? No, yo ahora arriba. Nadie. Venga, que mato uno más y me paso allá empato el primero. Me estoy corriendo con un loco, tío. En serio. ¡Mierda! Buah, que campero colega, tío. O sea, es que... Madre mía, tío. El que va primero es un campero. Pero cuidado, ¿eh? A 20 días ya me dieras. Toma, que polla, por dispararme. Voy con la revólver esta ya. Este justo me dio el de mi equipo, tío. Venga. Venga. ¡Venga! Puto, cómica. ¿A cuchillo? Nivel 11, tío. No entiendo aquí, tío. ¿Por qué en algunas partidas entro con un franco y en otras partidas entro con otro, tío? Darky, porque te lo dije. Que el primer franco y todas las armas primeras que te dan, las desbloqueables, tiene su versión americana y rusa. ¿Vale? Chao.